Los locales, ranchos o terrazas en los que se realicen fiestas sin permiso para ello podrían ser acreedores a una multa por hasta 30 mil pesos y en caso de que se les encuentre indicios de venta o portación de drogas ilegales se tendrá que dar aviso a seguridad pública. Estamos trabajando más bien en coordinación con seguridad pública en todos los locales realmente o a lo mejor terrazas, ranchos que hacen este tipo de fiestas o reuniones que realmente o una o no solicitaron el permiso. Entonces estamos tratando, ahora sí que trabajando de la mano para tratar de inhibir todo lo ilegal. La mayoría de las quejas, señala la autoridad, son por parte de los vecinos que se ven afectados por la música a alto volumen o ruido en exceso. Si quienes realizan la fiesta incumplen en estos aspectos la infracción puede ser por hasta 1.900 pesos o bien ser arrestados por hasta 24 horas de acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica. Si no hay alguna queja en el tema social ahí se le condiciona en la cuestión de no meter música en vivo o no meter bocinas o en este caso reducir el horario hacia una hora nada. El funcionario asegura que el personal de esta área realice inspecciones nocturnas para comprobar que se cumplan los horarios. En este municipio los locales de fiesta pueden operar hasta las 12 de la noche y con una solicitud el evento puede extenderse hasta las 2 de la mañana. Carla Solorio, Meganoticias.